Para vivir Muchas veces te dije Que antes de hacer Lo que antes ya los hago muy bien Que a esta noche nosotros Y así la falta Tarde y deseo también Que no basta Que me entendieras Que me entendieras Que no basta Que mis fracasos Yo no te quedaría Y ahora ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años En el momento La sanción Que lo bajo ya en ti Y aunque es menos Solo tienes que decir Por mi padre esperaba Que el día El tiempo se hiciera Tanto de mí Si así no hubiera sido Yo hubiera seguido Tanto hacerte feliz Y aunque tanto es amor Piensa en los años Y piensa en los años Que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora trataré de conquistar Y ahora trataré de conquistar Un malo amor Ese tiempo en el día Que nos deja ver Sin poder conocer Sin poder conocer Eso te llamamos Para vivir Un malo amor Y ahora trataré de conquistar Y ahora Hudson Y ahora trataré de conquistar другие Estudios imeters Y ahora trataré de conquistar Una belleza La platez La platez Ara platez La platez